Y el color de la piel, la comida, tan rojo que vestimos, y el mar y santa en esta bebé de Dios. Pero compartimos las ganas de cariño, de ser una familia de creer en Dios. Por eso creo que no somos tan distintos, somos lo mismo tú y yo. Por muchos años los hombres han pensado que somos diferentes en nuestro corazón. Por eso hay guerra, y hay pobreza, y división dice entre todos. Lleamos y nosotros cambiamos este mundo, tomamos de la mano salvando al mundo. Si lo intentamos, lo lograremos, pues todos queremos vivir la paz. Si lo soñamos y trabajamos, todos podemos vivir la paz. Quiero compartir con las ganas de cariño, de ser una familia de creer en Dios. Por eso creo que no somos tan distintos, somos lo mismo tú y yo.